Hola, ¿y tú te ves? ¿Qué te vas haciendo? ¿Te quedas bien? Corro la foto, explotamos el día. ¡Ay! Lelololai, lelolai, lelolai, lelololai, lelololai, lelololai. What you gonna do? Si a la relación ya le di un do, y lo vuelvo a cometer. P, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo, mo, ni. María Cristina, regálame una rosta. María Cristina, regálame una rosta.